No, 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 si no quieren ser tocadas, no salgan. Que se les dan de... sí, el f***ismo y todo. Son las primeras en decir, esta niña es una... es una... Desde que convertisteis el 8M en el día de las l***as y las machidulas, no me representa. Ahora hasta las mismas mujeres critican el movimiento feminista, pues luego de las marchas del 8 de marzo por el Día de la Mujer, lo que muchos veían antes como una celebración sana, se ha convertido en todo lo contrario según estas mujeres. De verdad se me hace la cosa más hipócrita del mundo cuando en un día es como hoy, 8 de marzo, tantas mujeres que celebran y que se les dan de... sí, el f***ismo y todo, cuando güey, son las primeras personas en decir, esta niña es una... es una... es una tal, tal, tal y tal, y son las primeras niñas en juzgar lo que hacen las demás, o sea, con qué cara estás diciendo, yo me he visto como sea y no quiere decir que esté buscando algo, cuando son las primeras, ay, pues ella se lo buscó, ay, ve el outfit que trae puesto, se le ve todo, como no quiere que no sé qué, o sea, güey, hay cosas que dices, es broma, ¿no? O sea, y es que de verdad me da mucho, mucho coraje, porque con qué cara estás exigiendo que te respeten y nos respeten. También se ha visto mujeres mayores que expresan su molestia por todo lo que están haciendo las jóvenes en las calles. Es una mentira lo que están haciendo, ¿para qué hacen este parafeto? Si sus propias madres las están... y las están vendiendo. Ya está sobre pendejada, ¿para qué sirve? ¿Qué le sirve? ¿Qué educación tienen? ¿Qué educación están reclamando a sus escuelas? ¿Qué movimiento es este? ¿Qué están haciendo? Acabando con Canazán Durango, a quien se ha tomado. Aquí no tienen que venir a decir mentiras. Hasta una les dijo que para que no las toquen, pues que no salgan a la calle, lo que por obvias razones generó molestias en el lugar. Ah, vayan allá, a ver si no la pidieron. No, 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 si no quieren ser tocadas, no salgan. Soy mujer y soy trabajadora, pero desde que convertisteis el 8M en el día de las fracas y las machilulas, no me representa, no en mi nombre. Mientras otras dicen que no es solo salir a reclamar, si entre ellas mismas ni se respetan. Porque en este movimiento del feminismo del 8 de marzo estamos mujeres de tantos países juntas porque queremos nuestros derechos, queremos que nos dé nuestro lugar, que podamos tener libertad y tú no estás apoyando nada. Y créeme que con decir que eres no va a cambiar el hecho de que hagas que las palabras como... Y todas, o sea, todas esas palabras que una mujer las diga, que a los hombres digan como... Ah, pues si ella lo está diciendo, pues yo también, ¿no? O sea, o güey, que un hombre diga esas palabras enfrente de ti o se echen comentarios o hagan cosas y tú estés ahí. O sea, de verdad, no nada más son los hombres que callan. Las mujeres que callamos, yo creo que es todavía peor. Cuérate un poquito de cómo estaba el mundo hace 100 años, cómo estaba hace 200 años, cómo estaba hace 50 años. Date cuenta de cómo las mujeres hemos luchado por lo que tenemos hoy y seguimos luchando. Pero aún así, o sea, güey, antes no podíamos votar, no podíamos enseñar los tobillos, no nada. Pero que tú estés echando comentarios y comparándote con otras mujeres y haciéndolas menos. O sea, eso no te hace más mujer, no te hace más bonita, más segura de ti misma, no te hace mejor cuerpo. Un momento en el que todas nos empecemos a apoyar, nos empezamos a amar, a querer y hagamos esta hermandad. Ese es el día que las cosas van a cambiar. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en Lo Más Top.